Durante la presentación de su sexto informe de gobierno, el presidente López Obrador destaca que saca de la pobreza a 9.5 millones de mexicanos entre 2018 y 2023. Los presidentes de Colombia, Brasil y México se reunirán de forma virtual en un nuevo intento de mediar la crisis de Venezuela, tras la cuestionada victoria electoral de Nicolás Maduro. Cristóbal Campos, portero chileno, le reimplantan el pie derecho. Tras accidente automovilístico, los especialistas le reconstruyen la extremidad. El cineasta Pedro Almodóvar defiende la eutanasia en su película La habitación de al lado, protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore. El filme aborda temas como la muerte digna y la enfermedad.